En Guanajuato, pero en Celaya, un video muestra cómo policías municipales hacen uso excesivo de la fuerza e incluso utilizan sus armas de cargo contra Ángel, un joven de 16 años, quien se dice estaba grafiteando, se resistió al arresto, no hay protocolos que hicieron los policías golpearlo, darle dos balazos y hoy está hospitalizado. Este fue el momento exacto en que policías municipales de Celaya, Guanajuato, dispararon con un arma larga a Ángel, un menor de 16 años, a quien buscaban detener por grafitear una barda. Hoy, Ángel se encuentra hospitalizado tras recibir dos impactos de bala, uno en la espalda y otro en el brazo. Su madre denuncia abuso de autoridad, además de una mala atención médica. Su brazo está destrozado por el balazo que le dieron con un arma larga. Cuando fui a hablar con el encargado de trauma me dijo, como su hijo, tengo 40 más, entienda que esto es un hospital general. La madre de Ángel narró que su hijo se encontraba con su amigo Carlos, también de 16 años, y que al ser ubicados por una patrulla, corrieron hasta la colonia Lagos de Celaya. Al llegar, ella trató de intervenir, pero un elemento la golpeó con su arma en la nariz. Grábame, grábame. Mira cómo te dejaron. Mamá, es que tú también ya dejas de hacer eso. Grábame, te voy a meter de manda contra la 79-27. Sí, esa. Acá ella le disparó a mi hijo. Y este, acá el policía me disparó, me pegó la nariz a mí. Al respecto, la Secretaría de Seguridad Ciudadana aseguró que el agente disparó porque los jóvenes portaban un arma y lo habrían agredido primero. Sin embargo, en el video, Ángel aparece con las manos vacías. Sí, sí estaba pintando una barba y lo que traía en la mochila, que según estos desgraciados dicen que es un arma y droga, la mochila traía los aerosoles y un kimono de él, una camisa. Al asegurar que la policía buscó incriminar a su hijo, la madre de Ángel presentó una denuncia ante el Ministerio Público. Mientras, el Procurador de Derechos Humanos del Estado informó que ya investiga a los elementos involucrados, para lo cual solicitará los informes correspondientes a la Secretaría de Seguridad Municipal. Con información de Avelina Guevara, Azucena a las 10.